Hola mi linda comunidad, gracias a Dios por permitirme estar aquí nuevamente con esta hermosa idea como se están dando cuenta, mini mouse coletero, así que acompáñenme hasta el final aquí vamos a cortar esta tira de 5 centímetros de ancho por 52 de largo y a cada lado vamos a doblar un centímetro de pestaña, así como lo están viendo vamos a coser y así ya nos tiene que quedar, ahora lo vamos a voltear por el derecho aquí lo hago de doblar estas pestañas es con el fin de darle un mejor acabado a esta hermosa idea y aquí ya volteándolo por el derecho le vamos a pasar este elástico de 20 centímetros de largo si tienen un elástico más angosto también les va a servir y en este vídeo les cuento que ya hay tres hermosas ideas para el cabello de las niñas hay dos coleteros y una balaca de adema, figura de fresa, entre ellos hay un coletero, figura de fresa y también un coletero de figura de conejo, así que en la descripción de este vídeo les estaré compartiendo los enlaces y en el día de hoy quiero enviar un saludo muy especial para un hermoso suscriptor del canal él es arrobajosecuicha2188, él me sigue desde Quito gracias hermoso, Dios te bendiga y anímesen a elaborar estos lindos proyectos ahora vamos a coser y aquí vamos a cortar esta circunferencia, este molde y vamos a sacar en tela con el mismo molde o la misma circunferencia la parte trasera de la cabeza de nuestra mini y aquí vamos a hacer cuatro dobles en esta circunferencia de 26 centímetros aquí bajamos un centímetro y aquí les doy que tomen como referencia dibujando un corazón pero aquí por todo el contorno le vamos a dar un centímetro desde acá ya podemos hacer el dibujo del corazón aquí en la parte de abajo y si quiere que te salude en un próximo vídeo así como lo hice con este hermoso suscriptor las invito, los invito a que me dejen saber en los comentarios de qué parte me siguen para saludarlas, saludarlos en un próximo vídeo aquí vamos a sacar la parte delantera de la carita de mini y si estás pasando por el canal de la primera vez y has visto el vídeo te doy la bienvenida, te invito a que te suscribas, dale like, compártelo y activa la campanita para que así de esta manera cuando suba nuevo contenido al canal youtube siempre les envié la notificación y denle manita arriba si este vídeo les ha gustado y déjenlo saber aquí abajito en los comentarios de qué les ha parecido yo les estaré respondiendo y aquí vamos a cortar bien el molde sin salirnos hacia la parte que en este momento estoy ya cortando o que me está sobrando porque este, llamémoslo así este molde que está sobrando acá no nos va a sobrar porque es la parte del pelo de nuestra mini así que vamos a cortar bien el molde y aquí ya teniendo este molde así ahora vamos aquí automáticamente cuando ustedes corten este molde ahí les va a dar qué es lo que le tienen que cortar vuelvo y lo digo, este es el pelo de nuestra mini esto va en negro, en fleece negro y la carita yo la he utilizado jersey lón laminado pero si ustedes no tienen pueden utilizar esta tela que se me ha olvidado piel de durano o también flis blanco así que ahí les doy estas ideas para que no se limiten aquí vamos a cortar el rostro dos veces en jersey lón laminado que es el cual yo lo he hecho este hermoso proyecto la carita en jersey lón laminado este lo vamos a cortar por dos veces en jersey lón laminado o flis blanco otra tela que tengan blanca no pasa nada o piel de durazno bueno aquí ya teniendo estos moldes como se están dando cuenta así de fácil ustedes van a cortar sus moldes esta es la nariz la medida es de 15 centímetros punto 6 vamos a cortar la nariz una sola vez estos son los ojitos la circunferencia de largo es de 2 centímetros por el ancho de 1 centímetro y medio y vamos a trazar el dibujo así de esta manera bueno estos son los ojitos y la pupila es un retacito así como lo acabé de hacer el dibujo esta pupila la vamos a unir al ojito o a la parte blanca del ojito a mano y lo vamos a unir a la carita para ir luego a la máquina esta circunferencia es de 19 vamos a cortar las orejas cuatro veces vamos a coser por todo el contorno y vamos a dejar un orificio para luego dar la vuelta esto es fleas negro también y aquí ya vamos teniendo como resultado parte del molde de nuestra mini mouse vamos a cortar esta parte en negro y aquí tengo ya cortado un yersilón laminado aquí vamos a unir los ojitos así de esta manera aquí marcamos los ojitos y las pestañas lo vamos a hacer con costura recta que es lo primero que les voy a indicar ahorita con la máquina y la parte de todo el contorno del ojito lo vamos a hacer con un sitza bien angosto aquí ya les indicó las pestañas con puntada recta y el ojito con un sitza ya les indicó con la máquina y vamos a coser desde acá hasta la mitad de la parte de abajo esta medida es el moñito que le vamos a colocar en la cabecita nuestra mini que es de 9 de ancho por 6 de largo y ahora vamos a cortar así de fácil esto lo vamos a cortar en la tela una sola vez ahora aquí me voy a ayudar con esta tapa y aquí me doy cuenta que la tapa quedó muy grande la circunferencia entonces así de esta manera ustedes lo van a hacer sin tapas como se están dando cuenta estos moldes los estoy sacando de una vez para esta linda comunidad ahora sí listo ya el molde para ir a cortar en flitz rojo una sola vez vamos a surcir de esta manera todo esto ya lo vamos a ir adelantando y aquí le doy las gracias la honra la gloria y la alabanza es a mi dios que él es quien pone estas hermosas ideas para que así manualidades les pueda compartir la verdad siempre me pongo me siento y me pongo yo a hablar con nuestro dios y le digo dios dime dame una idea porque no sé qué más así subir y cuando él le manda estas ideas la verdad que es todo toda honra la gloria a mi dios que él es quien nos da la inteligencia y la sabiduría para poder elaborar estas hermosas ideas y aquí vamos a cortar una tirita del flitz rojo por la parte donde estira o donde es elástico y así de esta manera vamos a colocarle el moñito a nuestro moño y cuando ya tengamos nuestra mini vamos a unirla en la cabecita en la mitad de las dos orejas con una puntada invisible la verdad esto lo hago con el fin de dar leve o de acortar este vídeo para que no sea tan largo bueno y esta es la nariz vamos a surcir así de esta manera por todo el contorno y vamos a colocarle algón siliconado muy poco y por favor compartan este vídeo aquí les muestro esta es la puntada de las pestañas y para el contorno aquí solo lo voy a colocar este es para hacer ojales esta es la puntada es lo único que le he hecho pero si ustedes no tienen así como estas máquinas entonces denle angosten más la puntada de cinza ya aquí ya teniéndolo cosido con los ojitos mire como nos ha quedado ya de lindo este proyecto ahora vamos a colocarle el pelo en la parte de arriba de nuestra mini vamos a unir así de esta manera y aquí les muestro la parte trasera vamos a colocarle las orejitas aquí las volteamos y las vamos a unir pero aquí les doy esta idea vamos a dejar entre oreja y oreja un centímetro y medio o dos centímetros pero aquí les doy la idea ustedes colocan así de esta manera y ahí se dan cuenta automáticamente volteando las orejas por el derecho donde va cada orejita y luego de colocarle las orejitas vamos a colocar la parte delantera como se están dando cuenta ahí ya nos bota la idea donde van las orejas y aquí ya habiendo cosido las orejas ahora ya teniendo el pelo esta es la mitad ¿no? bueno acuérdense vamos a colocar la mitad de la carita de nuestra mini vamos a ir a la máquina a coser así de esta manera por todo el contorno pasando las orejitas por dentro ojo no vayamos a coser las orejitas aquí las pasamos por dentro y en la mitad de las orejas vamos a dejar el orificio que es por el cual vamos a dar la vuelta y a colocarle el relleno entonces ya cuando regresemos ya tengo también este paso adelantado como ya lo dije para cortar este vídeo y aquí ya viéndolo volteado miren lo hermoso que va quedando nuestra mini aquí he dejado el orificio en la mitad de las dos orejitas ahora aquí vamos a colocar la nariz con una puntada invisible por todo el contorno y luego de colocarle la naricita vamos a unir con puntada invisible en medio de las orejitas donde dejamos el orificio para dar la vuelta y colocarle el relleno y miren qué hermoso está quedando vuelvo y lo digo eso es todo gracias a mi dios que él es quien me da el talento en mis manos para yo poderles compartir estas hermosas ideas y aquí vamos a colocar la naricita bien vamos a introducir la nariz aquí nos ayudamos con estas tijeras que las tengo acá y ahí sí vamos a seguir cosiendo por todo el contorno hermosa hermosa ha quedado esta idea de verdad que hagan estos proyectos y déjenmelo saber en los comentarios de que les ha parecido a las princesas a quien vayan a elaborar estos lindos proyectos y aquí vamos a coser con costura invisible como ya lo había dicho y aquí ya hemos llegado al final de este lindo proyecto aquí ya tengo cosido el coletero ahora lo vamos a coser a mano por donde hicimos la unión de nuestro coletero aquí vamos a dar puntada resistente invisible y aquí les muestro ya teniéndolo cosido este es el hermoso resultado y como se dieron cuenta la verdad no está difícil está súper fácil así que cualquier persona puede elaborar esta hermosa idea así que no siendo más déjenmelo saber en los comentarios de qué les pareció dios me las bendiga, me los bendiga nos vemos en un próximo video mire lo hermoso que quedó y aquí vamos a ver